Por el propósito de las zonas Wi-Fi gratis, es importante que todos los que las utilizamos tengamos en cuenta que son redes públicas. Por esta razón debemos tener algunas precauciones a la hora de usarlas, porque a pesar de que son redes seguras, su manejo responsable depende de nosotros. Las zonas Wi-Fi gratis para la gente tienen unas condiciones de seguridad propias que permiten o evitan, mejor dicho, que las direcciones IP de los móviles que utilizan, el celular, el computador, la tableta, sea individualizada y con eso se disminuyen los riesgos de ciberataques. Es fundamental en todo caso que las personas al acceder a una zona Wi-Fi conozcan las condiciones de uso de estas zonas. Por ejemplo, las zonas no permiten el acceso a portales o transacciones bancarias para evitar riesgos de fraudes o de piscin o suplantación de este tipo de páginas. De igual manera, tienen algunas otras restricciones, como el uso de páginas pornográficas o páginas reconocidas de grupos terroristas. En general, son unas condiciones de seguridad propias de la zona. Es fundamental que el ciudadano mantenga sus dispositivos móviles con el software actualizado, de la misma manera que usen los antivirus, ojalá registrados, para evitar cualquier riesgo que existe tanto en las zonas Wi-Fi como en el hogar, como en el trabajo de ataques o de virus o de cualquier robo de información propia. En el uso de las zonas, pues, mantengan siempre sus claves protegidas y seguras, no las compartan a través de las redes sociales, accedan a las zonas con sus propios dispositivos, no con dispositivos de otras personas que le faciliten, porque eventualmente, al usar otros dispositivos, pueden ser objeto de robo de información. Estas son unas condiciones básicas de seguridad. Pueden usarlas en nuestras zonas, pero también, por supuesto, en el hogar y demás. En la ciudad de Bogotá, vamos a tener 57 zonas Wi-Fi gratis para la gente y en todo el país, 1,012 zonas. Y nuestro personaje vive digital de hoy es David Pereira.